Buenas noches, pasan los años y las cosas siguen igual o peor. Otra vez la carretera 45 en el centro del país, otra vez. Hoy se conoció el video de un robo en la autopista León Aguascalientes, cruza por Jalisco, y otra vez hombres armados pararon la circulación y se llevaron tres camionetas nuevas, flamantes, sin estrenar, sin que nadie hiciera nada. Es el kilómetro 33 más 400 en la autopista León Aguascalientes en el municipio Unión de San Antonio, Jalisco. Sin que ninguna autoridad interviniera, hombres armados cerraron por media hora la autopista para robar tres camionetas de lujo a un transporte de carga nodriza. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco, esto ocurrió ayer cuando hombres amagaron al conductor con armas largas. Al momento del robo, una de las camionetas se volcó y ahí la dejaron. Los hombres armados huyeron con las camionetas que, de acuerdo con las autoridades de Jalisco, son vehículos de agencia. Y es precisamente por este camino irregular en donde se presume ingresó estos sujetos armados para cometer el robo en esta nodriza en donde se llevaron estas tres unidades. Como podemos ver, este camino aparentemente estaba bloqueado. Sin embargo, retiraron el mismo para poder seguir atacando, seguir robando en esta autopista, la autopista 45, justamente de León hacia Aguascalientes. Estos caminos irregulares se ven a lo largo de toda la autopista, caminos que son aprovechados por los delincuentes para robar vehículos. Y aunque la autoridad ha tratado de bloquearlos, los asaltos son frecuentes en esta zona de acuerdo con los conductores que transitan por ahí. Es lo de lo que se vive día a día, que en todos los lugares nos atraquen o se lleven los carros. Pero mientras no se metan con uno, no hay problema, la carga está asegurada, están coluidos. Ha habido compañeros de que van y reportan y les dicen que si abran la boca, que les va a ir peor. Quienes se dedican a trasladar vehículos en nodriza aseguran que quienes corren más peligro son los transportistas, que traen camionetas que les sirven a los delincuentes. Es dependiendo la camioneta, ellos buscan mucho lo que viene siendo la Raptor, la Cheyentos, o sea, camioneta ancha para poder andar en caminos de terracería. Camionetas familiares no les interesan, a menos que sean blindadas. Y fue precisamente por este camino que en estos momentos les voy a mostrar por donde se presume pudieron haber escapado estos sujetos armados que cometieron este robo a esta nodriza de vehículos. Y bueno, es precisamente por este camino en el que se ve, pues se ha retirado precisamente esta malla para poder escapar. Transportistas aseguran que en esta autopista la vigilancia de la autoridad no es frecuente, pese al pago de peaje. En este asalto, cuando la autoridad llegó, los delincuentes ya habían oído con las camionetas. Cuando la autoridad llegó, los asaltantes ya se habían ido, ya se habían ido con las camionetas. Por fortuna, en esta ocasión no hubo disparos, no hubo personas heridas, no hubo personas muertas. Pero ¿en dónde está la autoridad? Tantos años después, ¿en dónde está la autoridad? Y es otra vez esta carretera, la carretera 45. Tan sistemáticos son estos robos que los transportistas aseguran que los delincuentes llevan a personas que saben cómo operar las unidades, las llamadas nodrizas, las que llevan varias camionetas, para facilitar los robos. Con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública de abril, tan solo en Jalisco, cada dos días se cometió un robo a transportista con violencia. La zona de carreteras del Bajío es la más peligrosa para los transportistas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República. ¿Y en dónde está la autoridad? ¿Por qué, si es tan señalado, tan documentado esto, por qué siguen asaltando con esa facilidad en esa zona del país? ¿Por qué?